Se acabó la fecha 15 del torneo clausura, se acabó el día de ayer con la victoria de Sporting Cristal ante Universitario de Deportes por 2 a 1, victoria que ha puesto de candela el torneo teniendo en cuenta de que hoy por hoy en la tabla de clausura tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes comparten puntos, tanto íntimos como cremas llevan 33 unidades y la única diferencia que los separa a los dos es la diferencia de goles, valga la redundancia, una diferencia de goles que de momento es de más 5 para Universitario porque tiene más 19 y Alianza Lima se encuentra con más 14 tendría que golear en ese sentido Alianza Lima para poder lograr de alguna u otra manera acercarse a la U a pesar de que los dos terminen ganando sus dos partidos que les restan, sí, podrá hacerlo pues es algo ya diferente teniendo en cuenta de cómo viene lamentablemente Alianza Lima en el ataque ganando partidos a veces solamente por un gol de diferencia se enfrenta a Alianza Lima Deportivo Garcilaso, se enfrenta a la U a Cienciano del Cusco la U llega sin bajas ese partido más allá de que Calcaterra debió ser expulsado el día de ayer por el señor Bruno Pérez tras dos entradas atroces a los futbolistas de Sporting Cristal al final pues esto no se terminó dando porque es Bruno Pérez cuando se le da la gana expulsa por ejemplo a Benavente en el 2022 por estupideces pero cuando tiene que ser estricto se hace el cojudo y deja jugar un futbolista que pegó y pegó y pegó toda la noche, bueno no me sorprendo porque lo de Calcaterra no es algo que haya sido solamente de ayer que lo de Calcaterra es algo que es de toda la temporada o sea, Calcaterra cuántas veces ha tenido entradas de ese tipo y nunca ha sido expulsado no lo estoy excusando sino que estoy tratando de entender de alguna u otra manera si es que se puede entender de alguna u otra manera las barrabasadas en ese sentido que tienen los árbitros para favores del volante argentino peruano pero bueno, ya está por el lado de Alianza Lima enfrenta como les digo a un Deportivo Garcilaso que con la derrota creo que perdió el día de ayer Deportivo Garcilaso o con el empate que tuvo Ante Atlético Grau ya aseguró puesto bueno, ya no puede ni alcanzar puesto de Sudamericana ni el descenso o sea, ya se encuentra en un momento tranquilo Deportivo Garcilaso no pelea por nada ya no tiene nada que hacer es más, se esboza la posibilidad de que el duelo ante Alianza Lima Deportivo Garcilaso lo termine jugando con reservistas eso es lo que se dice no sé si vaya a ser o si sea de la forma de la que se viene tanteando pero al parecer ya habiendo tirado la toalla Deportivo Garcilaso jugaría el duelo que le resta ante Alianza Lima con reservistas si chequeamos la tabla la tabla viene de la siguiente manera así ha quedado la tabla vamos a revisar primero la del acumulado esta es la tabla del acumulado hoy por hoy finalizada ya la fecha 15 perfecto, aquí está sigue Lago Puntero con 73 le sigue Cristal con 68 le sigue Alianza Lima con 66 Melgar con 66 Cusco FC que ya no lo va a alcanzar nadie para sacarle el puesto 6 en la tabla del acumulado ni va a alcanzar a nadie para hacer que siquiera Perú 4 o para poder pelear una copa por el puesto 4 de la Copa Libertadores ya aseguró su primer puesto en este caso Cusco FC en la Copa Sudamericana de la temporada que viene ironía de la vida a Alianza le toca jugar con dos equipos que ya no tiene que pelear por nada Cusco no pelea por nada Alianza juega con Cusco en la última fecha y como les digo Deportivo Garcilaso en el puesto 12 con 36 unidades ya no puede caer en la segunda división y tampoco ya está a 9 puntos por 6 por jugarse de poder alcanzar el octavo puesto que lo ocupa en este caso Atlético Bravo que lo designaría a una Copa Sudamericana entonces ya no tiene nada por qué pelear Deportivo Garcilaso mediante otras informaciones los rivales en este caso Universitario de Deportes que uno de ellos es Cienciano del Cusco tampoco quedaría fuera de la Copa Sudamericana ya con 49 más allá de ganar los últimos dos partidos que le quedan a Grau que tiene 45 sumaría 51 tendría que perder los dos que le resta Cienciano y ganar sus dos ADT y aún así ganando sus dos en este caso Alianza Atlético y Suyana no lo alcanza entonces Cienciano tampoco ya no pelea por nada en estas dos últimas fechas y Chancas que tiene 38 puntos si de sumar los 6 que le resta sumaría 44 tampoco podría entrar a un octavo puesto Chancas y Cusco tampoco pelean por absolutamente nada perdón Cienciano y Chancas tampoco pelean por absolutamente nada quienes son los rivales directos en este caso de Universitario de Deportes una final del torneo clausura que se pone picante teniendo más aún en cuenta de que estos dos equipos no sé quizás por ahí puedan recibir algún maletincito algún ayudín estos maletincitos siempre han existido algún ayudín para poder tumbarse ya sea a Alianza o ya sea en este caso a Universitario de Deportes tiene que golear Alianza Lima y que no se estire tanto la diferencia de goles tampoco en este caso de Universitario un Universitario que al día de ayer tranquilamente puede haber perdido por 3 a 0 terminó rescatando el resultado con un 2 a 1 a su favor ¿cómo alinearía Alianza Lima para el día sábado ante Deportivo Garcilaso? facilito facilito hermano esta podría ser la posible alineación de Alianza Lima teniendo en cuenta dos cosas primero de que Sanelato ya se recuperó y que va a ser titular y dos cosas en la delantera Zabac con Zuccar ¿por qué pongo a Zabac con Zuccar? porque ha sido la delantera habitual de Mariano Soso cuando Alianza Lima le ha tocado jugar en la altura los usó en Cajamarca ante UTC los usó en Andagualas ante Chancas si bien es cierto Paolo Guerrero está pasando por un muy buen nivel pero no creo que lo ponga desde un inicio para que Paolo se desgaste y no le funcione la segunda parte o lo último que le resta pensaría más de la dupla Zuccar-Zabac para que sea Zuccar el Cecilio Waterman 2000 versión Alianza Lima clausura que vaya meta corra el primer defensa joda se ensucia por los demás y en este caso ya para la segunda parte quizás espero que todos esperamos que sea así Alianza Lima con el resultado a su favor pueda sacar las cosas adelante Campos Zambrano Noriega Garcés los cuatro de atrás ninguno está lesionado más allá de que Noriega salió en el partido ante ante carajos según fue el último partido de Alianza se me olvidó como habré relegado con ese partido que se me olvidó contra quien jugamos hermano bueno da igual en ese partido salió es por Juan Cayo salió sentido Noriega pero no tiene nada está completamente bien está completamente disponible para lo que quiera Mariano Soso Rodríguez Freite Sanelato ya los tres recuperado bueno Sanelato recuperado Rodríguez y Freite titulares habituales Cátel Cabello es el volante interior no sé si acá vaya a ser si pone a Rey hermano yo me pego un tiro en la cabeza y ya está en directo para que YouTube me cague no sé si por ahí Aguirre o Castillo yo me animaría a poner a Castillo pero bueno vamos a ver qué decisión Tomás Soso quizás Soso que le gusta experimentar pone a Sarabia de volante interior quién sabe y como ya les dije ya expliqué por qué la dupla Sabac con Sugar así que nada gente espero que les haya gustado el video un poquito de lo que puede ser quizás el once de Alianza Lima para el fin de semana Alianza Lima entrenó hoy por la tarde mañana está viajando por la tarde a Cusco para dormir ahí en Cusco y al sábado enfrentarse ante Deportivo Garcilaso tiene que ganar slash golear y bueno lo que sucede en Aten nos le llama muchísimo la atención Alianza Lima abre esta fecha abre los partidos importantes esta fecha luego juega por la noche en la U el día por la tarde juega el domingo por la perdón juega Alianza primero el sábado el domingo por la tarde juega Cristal y el domingo ya a las 5 casi 6 está jugando Universitario de Deportes ante Cienciano del Cusco vamos a ver si la fecha la última fecha que creo que es lo que va a pasar se va a terminar jugando con un horario con un solo horario para Cristal para Alianza en este caso y quizás para Melgar también por el tema de la pelea del acumulado quizás esos 4 partidos se terminen jugando a la misma hora nos vemos se me cuidan chau chau chau